Mami, dime quién te enseñó, dónde aprendió, dónde lo vio, me impresionó y se lució y conmigo lo practicó. ¿Tú cómo lo haces para hipnotizarme? Tienes el talento en su movimiento. Mami, dime quién te enseñó, dónde aprendió, dónde lo vio, me impresionó y se lució y conmigo lo practicó. Mami, dime quién te enseñó, dónde aprendió, dónde lo vio, me impresionó y se lució y conmigo lo practicó. ¿Tú cómo lo haces para hipnotizarme? Tienes el talento en su movimiento. ¿Tú cómo lo haces para hipnotizarme? Tienes el talento en su movimiento. Pero tú lo que quieres, tú lo sabes, que yo me altere, con mi flow pegue, que yo ya quiete, como lo mueve, yo no me pego y ni se encendemos. ¿Tú cómo lo haces para hipnotizarme? Tienes el talento en su movimiento. Colombia, 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 Palmira, Valle, haciendo buena.